En el equipo Pestos, este equipo permite hacer cambios de máquinas. Cumplió su sueño de estudiar Ingeniería Civil Eléctrica. Nicolás Mercado está en tercer año de dicha carrera en la Universidad de Talca. Viaja todos los días desde Cumpeo hasta el Campus Curicó. Al ingresar a estos laboratorios, se notan sus ganas de aprender. Yo y mi compañero estamos muy contentos porque, bueno, nos están abriendo un edificio en el cual tenemos infraestructura y podemos tener espacios para poder desarrollar mejor como estudiante y como profesional. Instalaciones que fueron recientemente inauguradas por la UTALCA se trata de un moderno edificio para la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica. Hay dos laboratorios en este edificio, el laboratorio de máquinas eléctricas y el laboratorio de energías renovables. En el caso de las máquinas eléctricas tenemos distintos tipos de motores, sincrónicos, asincrónicos, de imanes permanentes, que son los tipos de dispositivos que hoy en día se utilizan en la industria. Y por otro lado, en el laboratorio de energías renovables está orientado hacia la energía solar fotovoltaica, así como a la energía eólica. Esta es una carrera nueva en la región y será un aporte a esta zona, una de las más importantes en generación de electricidad. Por eso, el desafío es claro. Abre caminos a que estudiantes que viven acá puedan tomar, aprender sobre estas temáticas y poder desarrollarse profesionalmente en temas tan importantes como hoy en día son la generación de energías limpias. Aprendizaje que los alumnos tendrán en este edificio de 600 metros cuadrados, en las próximas etapas de construcción llegará a 2.400 metros, espacio con tecnología de punta a nivel país. Está pensado en los desafíos a futuro de la disciplina y lo que queremos brindar a nuestros académicos y a nuestros estudiantes es las mejores condiciones de estudio en esta facultad que, como lo decía recién, es un ejemplo de nuestro país en desarrollo de la ciencia y la ingeniería. Un lugar para potenciar la formación de excelencia de estudiantes que aspiran a ser grandes profesionales como Nicolás. Un lugar para potenciar la formación de excelencia de estudiantes